¿Qué es la Liga de la Liga? ¿Qué es la Liga de la Liga de la Liga? ¿Qué es la Liga de la Liga de la Liga de la Liga? Mira, yo creo que es un jugador muy interesante porque tiene una condición física espectacular, yo creo que ahí el profe le ayuda mucho, ¿verdad? Sabemos que cuando va el balón por el lado contrario, él cierra como un defensa normal, el trabajo que siempre hace, pero cuando vamos por ese lado, él ataca mucho, entonces yo creo que ahí está la versatilidad que tenemos, ¿verdad? Las variantes, el profe por ahí tiene buena visión en detectar eso y hoy, bueno, vemos que hace un buen movimiento en ataque, hace un gol y eso es lo que queremos, ¿verdad? De los que juegan por afuera. ¿Alguien cuál siente que es la mayor debilidad de la liga hoy? Usted como rival, cuando empezó la liga, ¿cuál siente que es la mayor debilidad de la liga hoy? Mira, yo creo que ahora la liga está jugando un poco distinto, ¿verdad? Sabemos que ahora ya tienen jugadores en el medio totalmente distintos a los que tenían antes, por ahí ya los demás equipos estudian mucho de lo que pueden hacer, ellos abren mucho la cancha, van mucho mano a mano con Mora y los de afuera, ¿verdad? Que esa es la virtud de ellos, pero cuando ya les controlas un poco ahí y los marcas bien, yo creo que por ahí se les dificulta un poco, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí tienen que tener más variantes si quieren hacer algo más en el torneo. ¡Suscríbete al canal!